Ok, pere, nos fuimos old school, ya, como en los 90, yeah, todo el mundo, yeah, damas y caballeros, esto es el primogénito, LPO, el consejo de estado, ah, toco el micrófono, mic check se escucha, tenis y cachucha, la visión es mucha, que el ducho se lucha, la música del fantoche, véguense como anoche, boquen el poloche, la calle está pidiendo algo que no sea monoturno, el tono lo cambio, bendición por el micrófono, como no, ya estamos cansados de ser anónimos, de bueno el sinónimo, deseo como el séptimo, no soy el profeta, tampoco el MC mecánico, estilo titánico, para afuera lo satánico, que no pan del cúnico, ando con el único, profeta mesiánico, que salió del mánico, mío, ando se la comió, quien se pasó fue Dios, que esta letra me la dio, en el mundo a mi me vio, cuando mi vida se perdió, la vida me devolvió, y mi rap no titubeó, todo el mundo diciendo, everybody's saying, mano arriba como, todo el mundo diciendo, quien contra mi, quien contra mi, quien contra mi, quien contra mi, quien se va a pasar, quien se va a cruzar, quien va de fuerza, Con papá y opa Cuidado si el cuello se te parte De las calles de White City traje el arte Un micrófono, un graffiti Junto y aparte, no rapeo como Viti Más bien soy René Descartes Te esperabas Hello Kitty Cadenas, esta música suena muy buena Pesado como la vena, socio ajusta de la antena De Santo Domingo, Atena, decenas de voces suenan Piden una centena, quieren un nuevo rema Es más rema, que este año se rompe la tema Cristiano el sistema, el tema está que quema Siéntelo como llama, te llama el que te ama No le paro al que difama, oiga caballero y dama Sepa, que Jesucristo viene pronto y no es cepa Busca de él, no seas tonto En él le pelo monto, en vivo lo canto Demonios confronto y santo me levanto Todo el mundo diciendo Everybody's ahí Mano arriba como Todo el mundo diciendo ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién se va a pasar? ¿Quién se va a cruzar? ¿Quién va a desforzar? Con papá Jehová Ando con el jefe de tu jefe con fe Haciendo F Antes soplaba en la nafe y ahora soy una catástrofe El hijo es Flet, sentado comiendo con Flet Mi código lo desinflé Mi ego lo desinflé Yo pasé la mil y una, tenía, lo tenía empeñado Florida y Domingo Rando, tenemos al diablo empuñado Me casé con la gloria, un ángel es mi cuñado Él arregló el testimonio que el diablo tenía dañado Él me dio vida a la salida, ya no me leo la carta Resurgiendo como el ave fénix, tenis no me falta Yo no soy Ariel Kelly, pero ahora soy el que asalta Con bujía y con valor, como Leonidas de Esparta Vea que el hip hop de nuevo, los cristianos los trajimos Sonando sin un demo, a los demonios los pisamos No digas que no paremos porque esto fue que vinimos Trajimos el sonido y en la calle predicamos Básico, tú no me impresiona, me Nosotros somos raperos y somos cristianos Y más cristianos que raperos You know, Angie, dame luz, dame luz Jesús David de los míos La Mave Raveloski Anthony Ruiz Paulino Míos personales, los que son fieles GLI UYS Nata Alexandra Valdés El señor Andrés Bonjones What up, what up, what up Freddy de la casa Domingo el Fadel You already know You already know What up, what up, what up, what up 半omes You already know I just lost it Donate